¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 356B de Deleterre Fresh que sale a subasta y bueno, como sabemos si este modelo clásico de Porsche ya es una pieza de colección una de las 473 unidades de este carrocero belga lo convierte en una compra ya casi millonaria y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos el Porsche 356B es uno de esos coches de la marca de Stuttgart clásicos que suelen ser codiciadas piezas de colección cuyo precio suele ser alto incluso en vehículos en no demasiado buen estado así que imagínense si se habla de un Porsche 356B roster modificado por un carrocero y que posee este reluciente estado bueno, esta es la obra de una compañía belga llamada Deleterre Fresh que en su momento construyó un total de 473 ejemplares basados en los modelos T5 y T6 del coche clásico de Porsche ahora uno de los 248 modelos con el chasis T6 que se crearon se venderá próximamente en una subasta de Barrett Jackson el modelo en cuestión es un Porsche 356B roster año 1962 que posee un elegante color negro acompañado por diferentes parachoques y embellecedores en cromado también están presentes en el capó, en los faros, en los laterales, en las luces antiniebla o en las mismas llantas es una elegancia que también llega a su sección interior con una tapicería de cuero color canela completamente nueva a la década de los 2000 y al menos en imágenes luce como una nueva frente al clásico salpicadero de color negro que posee tres indicadores y un volante hecho con madera en lo que respecta a su mecánica se encuentra ante un automóvil de los 1960 y por tanto presenta una potencia bastante humilde con un motor de cuatro cilindros y 1,6 litros que tiene un 356 tenía como potencia 60 caballos pero la gente de Deleter Fresh también se encargó de mejorar esta cifra hasta tener 75 extra como potencia bueno, el anuncio da mucho más detalle acerca de este coche de Deleter Fresh aunque sí posee un certificado de autenticidad por todo aquello y aunque Barrett Jackson no pone precio estimado de venta para la subasta se espera que, como ya ocurrió con otros coches de este carrocero hace años este ejemplar se venda por algo más de 400.000 euros algo así como 200 millones de pesos chilenos o incluso podría superar el medio millón de euros y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao ¡Gracias!